¡Suscríbete al canal! De ojos tristes, muchachita, tú te fuiste y jamás te volví a ver Nunca más podré olvidarte, aunque te olvides de mí Mi gorrión, mi paz, mi lecho, tu recuerdo está en mi pecho Y te quiero mucho más Yo te quiero a pesar que tú no estás Y me muero en esta triste soledad ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? ¿Quién ocupa mi lugar? Yo te quiero a pesar que tú no estás Y me muero en esta triste soledad ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? ¿Quién ocupa mi lugar?